Vamos a arrancar Está que estira el cuarito Lo veo Vamos a empezar el circuito Perfecto, cuando usted diga A la cuenta de Uno, dos, tres Arrancamos los estudios El circuito está en ocho de combates En los exteriores del estudio Inician las chicas Muy bien, arrastrando, alzando, 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 chicos Alza Alzando las llantas, hay que darse vuelta Y recuerden que hay un límite a lo cual tienen que pasar con esas llantas No pueden quedarse con las llantas Antes de que no esté una línea Está justamente nuestro árbitro gran pendiente de todo Osvaldo Barca es una máquina, increíble Ahí va, ¿qué pasó con Pepe? Recordemos que Belén estaba delicada de salud Por eso que había bajado la presión Vamos a estar ahí Humó muy bien, Belén Y representa a su equipo azul Ojo que aquí viene George Alarcón Viene George Alarcón en la torre Los azules se ponen en la delantera Algo pasó con el equipo azul Algo pasó con el equipo azul Que le está pidiendo Belén Que vuelva a la posición inicial Aquí va Brian, atención con Brian El equipo naranja Dios mío, si creíste Cómo el equipo naranja remonta este circuito Lo hizo, señores, se acabó No lo puedo creer Rosita busca un abrazo Busca un abrazo Sin que a varios de sus compañeros de la emoción Se aparta Algo pasó Aquí va Belén Rosita estaba ubicando el abrazo de Pepe Pero Pepe se le hizo loco Parece que ya lo retaron en el corte Ya le dieron tu tate quieto Ya le pusieron las intentas Y ya desvió el abrazo Oye, aquí va Karina Perdón, Belén Bueno, es importante también Que terminen el circuito Que los chicas realmente Lo puedan hacer Pasar las ganas Demostrar que realmente pueden hacerlo Miren, no es la única Porque aquí va Frangel Con el batallín Perfecto Oye, Fernando Fernando es malo Fernando se ha hecho bien sarcástico Sí, claro, sí, sí Ya, ya, ya ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Belén? Fernando se ha hecho bien sarcástico Le dice Pero la campana La campana Belén Toca la campana Ya basta que no toca la campana Abaño 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 Ya le prohibieron los abrazos por allá Vamos al corte Regresamos con vos